hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of zelda twilight princess para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez fue tope épica la batalla que tuvimos contra el montapuercos a la vez me costó mucho dicha batalla y ahora nos dirigimos a la montaña de la muerte no sólo eso sino que el halo abrió un mercado para ayudar a la gente de cacarico y vamos a equipar el escudo giliano el cual no lo equipe en el episodio anterior cuando iba a subir a la montaña de la muerte tenemos la espada de hordón en la ropa de héroe el escudo de hordón y ahora nos equipamos con el escudo giliano y muy el muy pico a muy al muy típico de la saga de legend of zelda de la mayoría de juegos por supuesto no de todos porque no siempre se ve ese dicho es que este escudo hasta aquí me bajo gracias por el paseo zona ahora habrá que habrá que evitar ser empujado por un golón subimos espera antes nada quiero ensayar si estaba ensayando los botones si acaso ahora subimos despacito y aunque siempre sube despacito no hay nada como no hay ningún comando como para subir rápido y todo por el estilo y ahora bueno igual no es el golón que bloquea la entrada pero no vemos ya me esperan que a agarrar y no perdimos una vida pero no importa lo importante es que podemos continuar por el camino otro golón en camino ahora sí ahora que siga a su camino que siga a su camino ahora continuamos aquí está el portal de la última vez que hemos enfrentado a esos demonios de la sombra otro golón en camino y a seguir su camino y a seguir su camino allá sí que se salta al cambiar las botas esto se pone interesante dos opciones o trepar por los escalones o por la malla quiero los escalones porque así es más rápido que la malla otro golón en camino bueno bueno salas a unos cuartos de corazón unos cuatro unos cuartos de vida bueno no hay nada que se puedan romper ni nada por decirlo y pasamos por la parte de los de los vapores aquí fue donde hemos un momento que hace ese coso mmm aquí están los bandidos tirándome flechas los muy atrevidos ah no sabía que estaba esa hierba vamos a ver vamos a ver a lo mejor es para derribar a esos francos a esos francotiradores que nos tiran flechas de fuego pero vamos a omitir esa parte para así no gastar tanto tiempo ahora así como me lo hizo what mmm se estrelló se estrelló se estrelló se estrelló que las ah esos son azores vamos 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 a comer esa cinemática así como así como así como nos hizo a nosotros les vamos a hacer así como el padre de Bea lo hizo eso a nosotros cuando nos transformamos en el lobo le vamos a hacer a ellos vamos a apunta link vamos a ver si es a ver si le atino chas un francot menos super así para librarnos del camino del camino y cuando en mis anteriores partidas cuando jugaba ese juego el de legend el de otro del pinces como que me pasaba derecho aunque estuvieran estuvieran aunque me tiraran flechas mmm es una de las pocas razones por las que uno no llega entero a la montaña de la muerte aparte de los gorón flechas de fuego flechas de fuego vamos aquí y ahora a ver si este le atina toma y falta el último de los francotiradores otra vez saltamos saltamos esa cinemática para que no no la vayamos a comer toda y porque sería una pérdida de tiempo pasar la misma cinemática una y otra y otra vez sería un sería aburrido bueno en serio está tirando las flechas a la vaca tolondra pero bueno mejor para nosotros así no perdemos salud ah aún queda uno pero bueno que aquí hay otra hierba a llamar a esos al azor y esos águilas son muy útiles para derribar flancos como para así así como para atacar enemigos para coger cosas y todo eso incluso coger cucos o pollo mejor como dicen los pollos las gallinas cuando así como en el episodio anterior uch así que me como enterito la la cinemática es que el es que hay dos bueno mejor todavía mientras estaba hablando me estaba comiendo la cinemática no se puede saltar pero nos falta uno y ahora la verdad no sabía de eso a dura pena lo acabo de descubrir y es mi mi tercera vez que juego le llenos el dato de la princesa la tercera vez que juego bueno me da igual lo juegueré más rato cuando cuando derrota ese bandido cuando derrota ese bandido ¡sas! ¿a dónde crees que apuntas? el azote es el mejor amigo de del hombre cuando se trata de derribar francos y todo eso mejor dicho del iliano uy estoy tope perdido aquí fue donde invoque al espíritu del héroe a la sombra del héroe para aprender el ataque de escudo la carga de escudo más bien bueno más bien es un empuje no una carga si no es subir ahí aquí dándome a los enemigos de todas todas y todo eso y aquí viene aquí posiblemente vaya ahora nos enfrentamos a un nuevo peligro los francotiradores los supimos evitar gracias a los azores lo de los gorón podemos detenerlos gracias a nos podemos detener gracias a las botas y esto bueno no somos link niños como para cubrirnos de esos meteoritos como en el Legend of Zelda Ocarina of Time bien y ahora estamos la montaña de la muerte está en erupción lo que significa que hay problemas no sé qué están diciendo que se suban la espalda bueno tal vez sí que aguantan el peso de los otros gorón son muy fuertes después de todo los gorón son generalmente son pesados y podría utilizarse trampolín bueno vaya 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 hemos hecho un gran descubrimiento y por si fuera poco hemos descubierto una forma una nueva forma de trepar y monos uy casi me casi cae encima bueno este si nos impactó pero súbete link antes de que antes de que vamos súbete pero estas piedras wow es esa roca gigante pues no lo sé luce peligroso cuidado eso parece peligroso no opino lo mismo es así como reciben en la montaña de la muerte jiji como lo ves la montaña de la muerte está en problemas y ahora vamos por acá vamos vamos bueno un ataque escudo renta bastante y y y vamos a ver así así es así como lo supuse así así lo supuse y miren se marca la entrada de una mazmorra así como en el templo del bosque un momento bueno subimos 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 y no bajamos subimos y no bajamos y vamos a ver o o peligro piedra uy bueno al menos llegamos a salvo al menos y bueno rupias aquí aquí hay aguas termales pero no me interesa bueno tal vez un poco porque nos puede llegar a curar y todo el rollo pero no me interesa incluso hay una tienda incluso hay una tienda vamos a ver bienvenido compra aquí recuerdos de las gorotermas flecha no tengo arco aceite de candido no lo necesito el cubo de madera no lo necesito los vasos de leche un poco vuelve a pasarte cuando quieras por el pueblo bueno solamente quería ver la tienda y como ven estamos colados que renta está en el agua en las aguas termales y trepamos y trepamos vámonos trepando venga trepando ahora ya estamos cerca de del sitio del sitio a donde tenemos que ir y listo bueno esto es un trabajo para las botas de hierro si acaso no no quieres esperar a que se les vaya las aguas termales y si quieres ir rápido rodando tienes que ir pero no nos volvamos a confiar no señor no señor uy vapores por todos lados bueno si si hay un espacio amplio mejor así podría evitar así podría evitar los vapores sin necesidad de ponerme las botas uy creo que ya tenemos que dejarlo por ahí y otro día vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días te cuento horario en mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a matsuyungamer garbi7na mati309 y nostalgialab muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y nos vemos en el próximo video